Es un mundo gobernado por los dinosaurios. Reptiles gigantes, un depredador de 5 toneladas, recorren el paisaje. ¿Cuáles fueron nuestros ancestros? Los dinosaurios. Había dinosaurios homosexuales y en demasía. No se importaba un carajo de la vecina. ¿Cómo se hacía una paja? No, no llegaba. No se la tenían que hacer. Él buscaba otros dinosaurios que tuvieran las extremidades más largas. Sí, el otro, el tiranosaurio porongón. El clásico tiranosaurio porongón. Esto es un dato de la historia, más bien de la prehistoria. Sí, sí. Tengo un paleontólogo amigo mío que mide unos... Ah, tú has investigado sobre el tema. Sí, sí, tengo. Yo y mi amigo Rigoberto, que es paleontólogo, que estudió en la Universidad de Madrid. Si tiembla la cámara es porque me estoy cojonando. Es enano él. Bueno, le estudió el dinosaurio porongón, que habitaba en la llanura de Guayaquil. En la llanura de Guayaquil. El dinosaurio porongón, que tenía un porongón de unos kilómetros y medio. ¿Tanto? Tanto, sí, sí. Joder. Él tenía varios dinosaurios chiquititos que le iban sosteniendo el miembro hasta que llegaba uno y se lo follaba bien. ¿Y en esto qué función tenían los enanos? ¿Los homo sapiens? Los homo sapiensitos. Los homo sapiensitos. Sapiensitos, sí. Sí, homo sapiensitos. Homo sapiensitos. Sí, bueno. Los homo sapiensitos, como todos sabemos, eran los que sostenían. Ellos estaban en tribus sosteniendo el dinosaurio porongón. O sea, por un... Era una legión de enanos chiquititos, homo sapiensitos, sosteniendo el porongón. Iban así todos, uno por uno. Y bueno, dices que no fue un error genético, ¿no? No, no. Era normal. En esa época era normal. Sí. De sostener el porongón. No, no. Era normal lo de los homo sapiensitos, esto. Y el porongón también. ¿El porongón también? Sí, sí. Normal, normal. Lo que pasa es que... O sea, que la función de los homo sapiensitos... Homos sapiensitos... Era sostener la poronga del dinosaurio porongón. O sea, que los homo sapiensitos sólo sostenían la poronga del dinosaurio que tenía problemas con sus extremidades. Sí, el dinosaurio porongón se llamaba. Ya. O sea, ¿y después hubo algún salto evolutivo o se quedaron así? Sí, hubo algún salto. ¿Y cómo fue? El primer dinosaurio travesti. ¿Cómo se llamaba? El tiranosaurio travestinis. ¿Travestinis? Travestinis. Ajá. Eso está todo. Estuvieron los libros. Pero que tuvo un desarrego hormonal o algo. Sí. Lo encontraron al primer dinosaurio con un poco de carmín, pintándose los labios, tocándose el párpado... ¿Habían ya esas cosas entonces? Sí, sí. Fue una vida. ¿Qué utilizaban? ¿Resina del árbol? Sí, sí. Juntaban resina y se pintaba así. Sí, sí. Primero pensaban que era un payaso. Ya, pero no. Estaban equivocados porque lo que era en realidad era el primer dinosaurio travesti. Sí, travestini. Y grande. Grande, sí. Tenía unos 18.000 metros. 18.000 metros. Sí, exacto. El travesti más grande. El más grande de la historia es de la época que la hacía. Yo el más grande que he visto me veía a 4 metros. No. De ahora, de la actualidad. Y este está en el Museo de Arte Prehistórico de Nisa. Sí. Y aún hay restos de la resina que utilizaban. Sí, sí. Hay una foto. Hay una foto sacada. En ese momento se sacaba foto también. Había una máquina en el medio de la selva así. Ponías una fichita y te sacaban una foto con el dinosaurio amigo que tenías al lado. Es muy fuerte.